En principio ya estaría Pido disculpas que no sé qué análisis ha pasado Se ha enganchado el PC Si os habéis quedado alguien No se ha quedado enganchado Ya se engancha hasta el PC, es normal Pues... No me puedo poner un servidor aleatorio El que sea, hijo Aleatorio, ya está Me da igual el que sea Se me ha apretado el PC Se me ha apagado El problema no se queda un driver Y luego el primer permiso que me pide es de Google Chrome No sé Ay, la madre que lo parió ¿A qué más me tiene el mismo servidor? Ya sé en qué servidor no encantar, eh En ese servidor no voy a encantar nunca Si me acuerdo Si me acuerdo yo no encanto ahí nunca más No sé ni dónde me he quedado Es que esto es una locura Bueno, a ver, voy a ver si el directo está en marcha Un, dos, tres O sea Vale, gracias a las personas que os hayáis quedado Ya no sé ni dónde cogí ni me he quedado Voy a volver loca ya Me ríete de tus muertos, te borréis Con qué me he quedado 37, 45, 28 Y era esto Era esto que he comprado las piedras pero no me he dejado cogerlas 19 piedras No las he comprado Bueno Bueno Pero Me he ido a volver loco Me he ido a volver loco Me he ido a volver loco Si hay que reparar el otro Me he ido a volver loco Y el juego se escucha muy alto Me he ido a bajar los cascos Buaaaa Déjalo Déjalo No ¡Gracias! 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 Tengo que hacer el 37, se tiene que quedar. Le tiraré algún trí... ¡Gracias! 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 desde 40 prefiero desde 40 y el otro desde allí y el 45 con los 3 si los hago me he dejado puesto lo del gracias de abajo no, es que ya voy a acabar más si, disculpad que ya no se cae vale a ver, entonces 45 lo tengo que engordar y el 40 va a ser para el PRI cuando baje venga no, eso así no va es 45, vale pues no me hagas al test, anda es que le tiraba con 55 veis por qué le tiraba con 55 lo veis, ¿no? 40 ¿veis por qué le tiraba con 55 a la Blaster? lo veis, ¿no? por eso le tiraba con 55 si me lo has hecho con 40 a la T3 y 40 ya va ¿verdad? no, no, no 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 fallalo vale ¿qué hago? le tiro con 102 porque ya no le quiero meter el 195 le tiro con 102 no quiero dos fallos de 200 102 es poco 195 es locura es que es un estado de 200 le das a devorar cosas y es un estado de 200 auto jejejejejeje le voy a ayudar le demos A mí me va a dar algo A mí me va a dar algo Le tenía que haber tirado con el 102 Le tenía que haber tirado con el 102 Tenía ganas de subir Sí, Mauro, buenos días Bienvenido, bien allá Un saludo y un abrazo atentamente Gracias por estar por aquí Tenía ganas de subir el fallo, ¿no? Le tiro con 102 Luego no sé cómo daré para empezar a tirar la T O lo que sea No sé, no sé qué voy a hacer, de verdad Sí, el fallo, jaja ¿Cómo estás? Pues lo estás viendo, hijo 7.000 millones en un intento Comprando las cosas para hacer masa de magia pura Comprando las cositas esas para hacer masa de magia pura La de... Las fisuras Comprando lo de las fisuras para hacer masa de magia pura Así que... Me compro no sé si 8 o 10 ya He perdido la cuenta Sonido de largas para hacer masa de magia everyone Sonido deeler Está recomb ruggeditas de magia pura Sonido de anger Sonido de energía Sonido de energía Es que esto era 132 Y este 200 eran 62 Es que tú le cuentas esto a alguien Y dice, tú tomas algo raro A ti te echas algo en el desayuno O tomas algo raro Porque vamos, no... No, no puede ser ¿Sabes lo que te digo? No puede ser ¿Cómo va a hacer un fallo de 62 hasta 200? ¿Cómo? No hay manera No, no hay manera de que tú un 62 lo conviertas en 200 No puedes hacer eso Y ahora cago yo con un 28, hijo de tus muertos ¿Sabes lo que te digo? No hay manera No hay manera Sí puede ser Yo tengo fallos de 36, 225 y 228 Puro Blaster T y Pen Oye, que sí, Fibre Buenos días Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo atentamente Gracias por estar por ahí Pero tú has subido un 62 Porque eso fue a tri Luego ya para TED Y luego ya para ruina Y ya no tengo para comprar ni las masas Ni sus muertos Ya no hay para nada, hijo Ya no... Ya no hay para nada Ya no hay para nada Otros 7.000 millones a la basura Ayer arranqué con 30 Sí, créeme que sí Qué asco Y ahora están 150 Ahí me pasó algo parecido Pero con una cazarca Yo ya me había comprado la joya Pen Yo ya me la había comprado Ya me la habría comprado No, para esta no me llegaba Para esta me la había comprado aquí Y me sobraba dinero Y luego ahorraba Y me compraba esto Ya me la había comprado Solo hay un intento No, no puedo O sea, ya no Ya es que ni confirmar Ya no sé ni lo que estoy haciendo Ahora qué hago con un 36 Te tiro a dúo Porque ya No, lo puedo guardar Ya tengo 2.40 Pero es que me vas a hacer lo otro Necesito 4 Mira, te tiro con un 40 No me hagas otro test Y ya está Lo que tenía que haber hecho antes Con 55 Ya está Se engorda Y ya está A ver, ahora ya va en serio Porque ya me estoy poniendo Muy mala leche Saco un fallo de 200 Con un personaje Y le tiro con 104 Tiro gritos de Vals Y ya me buscaré la vida Para hacer el test Porque me estoy poniendo De una mala leche Me estoy poniendo De una mala leche O sea, yo ya no le tiro Con 200 a T Le tiro con 102 Y los gritos de Vals Luego para hacer el test Empezaré con 70-80 Y ya está Porque que me estoy poniendo De una mala leche Pero de una mala leche Descomunal Pensar que tendría 70 y pico Mil millones Y que estoy lampando aquí Desde que hago yo Esta, la del culazo Ala Quédate con esta de 200 Guapa Quédate con esta de 200 Porque me estoy pillando Un rebote Ese 200 Algún día lo querré hacer 250 O tiraré joyería pen O lo que te salga de ahí Pero yo ya no le vuelvo a tirar No quiero 205 No quiero Ya hice 204 Para la Blaster Que fue con lo que subió Apen No quiero No quiero 205 otra vez Ya ha llegado 200 Un stack cojo Y le falta un nudo Ya está Vamos a venirnos para acá Nos tomamos una poción De los tontos Y haz lo que te salga de ahí Hija O hijo O lo que sea Black Spirit Hijo Porque estoy ya Ya no hay nada De nada Mira esto ya Se queda Esto se queda Se queda Porque con esto No hay para recuperar Bueno si Baja duo No no hay No hay O sea no No hay Dame una poción de tontos Ya no hay para nada Ya no El último intento Ya está Porque es que he comprado Las masas de magia pura Con lo de las fisuras Deja todo ya Esto aquí Esto aquí Eso allí Esto mira Me lo vas a poner aquí Y aquí Pero es que me falta algo En el inventario Para hacer el hueco Venga esto Ya está Esto aquí Y ya está Porque yo ya no puedo más O sea Me cojo los gritos Que hayan aquí Los tiene el otro Que está en grana Se supone Este tenía 10 gritos 15 gritos ¿Dónde concha están los gritos? El grito le voy a pegar yo Este lo tenía ¿No? Vale 15 Ven para acá Para acá Porque os lo digo de verdad O sea Lo que me está quemando Es que ya En unos días Estaría 309 Que luego habría que ahorrar Para el anillo Y luego para el pendiente Que es lo que tenía que haber hecho Y esta miércoles Ya después ya la hago Cuando tenga lo que yo quería hacer No ahora Que no veas que calvario llevo Desde el día 3 Estoy hasta los mismísimos calvario Ya Mira tú Tienes 4 3 para acá Y ya está Y esto te lo pongo a ti Que tiene hueco de inventario Y ya está Ya está 102 112 Ya está Haz lo que te dé la gana Con el goce 112 Y 200 ¡Pum! Y de verdad Me gustaría que me dejaras hacerla Te lo digo de verdad ya No quiero 200 Si sube a ti 206 No No quiero 206 Por favor Quiero salir de esta basura No aguanto más Ya no aguanto más A ver A ver Me he tomado la poción de los tontos No Tómate la poción ya Guapa Ahí Venga Vamos a buscar las mascotas con suerte Que no existen Que no existen Ya está Ya está Y el resto Y el resto Dragones El zorro Para obtener objetos Y este Ya estaría ¿No? No Me falta uno El 16 mascotas Lo que pasa es que Lo que pasa es que este es lo mismo Trae mala suerte Me ha cambiado 16 mascotas Para ser tier 4 No va a full RNG eso Vale La suerte El tonto Maroto el de la moto Este fue el día Este fue el día Este fue el día Este fue el día El casco de la brecatriz La blastarapena pelo El casco Y hasta luego Aquí tenía fallos Y gritos de vals Tres Y siete Cinco setenta y uno Pues nada Vámonos hijos Venga Pues ya está Porque ya con 40 Adiós hijo Ya con 40 Queda comprar un test Que no llega el dinero Reventarlo No Si no hay Si que no O devorarlo Y esto Y esto no lo compre Gilipichis Que no Si es que no hay Ya no Ya no hay 60 Si es que ya no Y además que no es el 60 Que es que no Es que para hacer tri y té Que ya no Que ya no Y que ya no Deja esta basura ahí Siete mil millones menos Igual que como estaba Ya está Que vergüenza Pues así te quedas hija Así te quedas En que asquerosa hora Me metí en esta cosa En que hora De verdad Los que os queréis pirar Ya podéis pirar Porque no Ya no Ya no Ya no Ya no Llevo dos horas Encantando Encantando Ojalá Dos fallos de 200 Que eran 180 ¿No? Si Ya está 280 Los he convertido en 200 Ocho veces fallos Seguidos a té Pues ya está Ya no hay nada que hacer hija Lo más gracioso Es que te iba a meter dinero Para esto Pero ya no Ya no Con esto que me has hecho Y va por esto Ya no Ya no Porque así no Así no son las cosas Y no me deja hacer la té Por algo No me deja hacer la té Por algo Por algo no me deja hacer la té Cada uno que piense lo que quiera Por algo no me deja hacer la té Por algo Llevo cinco días Sin hacer nada más Que caza Y buscar el mapa Por algo no me deja hacer la té Por algo Porque luego viene otro click Porque luego viene otro click Por eso no me deja hacer la té Es que a ver Ya no llega para nada Ya dos piedras Dos piedras He comprado Uno, dos, tres Cuatro He comprado nueve A doce Nueve Nueve a doce Cosas de estas De las fisuras Para sacar las piedras Para hacer masa de magia pura Ahí se me han ido Entre eso Lo otro y lo de allí Se me han ido El dinero Para comprar 300 memories Tranquilamente Y ya no Que no puedo hacer nada Que no puedo hacer nada Que es una No puedo hacer nada Ya está Encima te tengo que ver la cara ahora Para esto Por fin Vas a poder entrenar el palo otra vez Fija Por fin Que ni palo Ni pala Ni nada Vale Que me falta No lo sé No lo sé Lo menos me subió a gurú 40 en caza Ya salgo Ahora os digo de corazón Yo ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer O sea Yo ahora mismo No tengo ya ganas de encantar nada Ni ganas de ahorrar Ni de nada Porque ya me podría ver Ya tendría 309 Otra vez Faltaría esto Que sería un Un Tungrat en Teth Tendría 309 Tres Y una cuatro 309 Habría que ahorrar Para el Tungrat Y para el otro Nak Y ya está Y lo único que he hecho Ha sido Destrozarme Psicológicamente Tirar todo el dinero Nada No he hecho nada No he hecho nada El gilip El tonto es lo que he hecho El tonto No he hecho otra cosa El tonto Hubiera vendido la Blastar en Teth Que subió con 5.000 millones Buenos días Ya has puesto Toda la cara en el asador No te rindas Sigue adelante A lo he hecho pecho No, pero que no sé qué hacer O sea, no sé qué hacer No sé qué hacer Porque he convertido Un fallo de 132 En 200 Y otro fallo De 62 En 200 Tengo dos fallos De 200 Y no sé qué hacer O sea Que vuelvo a reunir dinero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a reunir dinero otra vez? ¿Para qué? El único intento bueno que tenga Teth Es el que hay ahora El resto Es tirarle con 70 Si puedo convertirlo en 82 A Teth Y 80 Convertirlo en 92 A Teth Con eso voy a tener que empezar A engordar fallos Para el Teth Con eso O sea, si consigo con 100 y algo Hacer el Teth Voy a tener que engordar Los fallos A Teth O sea, la tengo en 3 Y le tiro a Teth Con 72 Que serán 82 Y con 82 Que serán 92 Luego ya No hay fallos Esto que estoy haciendo ahora Se hace Cuando me hubiera comprado Toda la joyería Pen Ya sé todo eso Pero Tiene el camino A diario A darlo todo por perdido No, pero es que no sé Qué hacer ya O sea, no sé qué hacer Con esa asquerosidad Que hay en el almacén No sé qué hacer No sé qué hacer Porque es que yo sé Que el día que quiera hacer fallos O sea, el día que quiera Otra vez 200 250 300 No me va a dejar Me va a subir las cosas Coriele Ahora que quiera hacerlo No me deja He convertido 200 y 200 fallos Y tengo la certeza De que cuando quiera hacer fallos Me va a subir las cosas He hecho hasta con 30 y pico fallos Un Akunat A Teth 40 y poco 40 41 42 El Akunat Es verdad eso que dices No, no Es que es así Cuando quiera hacer un Está gordo el fallo Me va a subir las cosas Cuando no me haga falta O sea Por eso yo quería Haberme comprado La joyería Y después hacer esto Porque si ya tienes La joyería Apen comprada Te metes en este pozo Sin fondo Y estás todo el rato Haciendo lo mismo Reúno dinero Comprome Morir Le tiro Pum Falla Y así Y te metes en este círculo vicioso Subiendo el DP Y teniendo los 309 Echaría esos fallos Para tirar joyería Si una cosa que hice con Ciento y pico No sé ni cuántos fueron Ni tengo hecho por ahí el clip La única cosa que me ha flipado Es esto Esto ¿Te debo o no? El primer mensaje te debo Muy buenos días Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo Atentamente Gracias por estar por ahí Es que le falló mucho Es seguro que le suba Más adelante Estoy harto ya Es que esta la tenía al 19 Le quité las capras Para comprar la joyería de manos Tri La joyería de manos Tri Voy a perder de precisión Si es que no sé Por qué me he metido en este fregado No lo sé No lo sé No lo sé Con lo bien que iba Ya tendría 70 y pico Mil millones Me habría comprado El cinturón Ahorraba Me compraba el anillo 309 Ahorrar Comprarme el anillo bueno Vender el dicto Comprar el lag 309 Ya está 309 Y 9 más DDP Y 416 Ya está Y con eso Pa'lante Que me meto en este fregado En este embolado En esta basura Te metes Ya no tienes que ahorrar Y comprar Bueno sí Tendría falta un anillo De manos test Que vendí Pero Que ya está Después irá por el anillo Te pones otra vez Full test de manos Y hasta luego Y ya te metes con esto Ahorras dinero La memory de los bosses Pa' guardar Pum 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 La próxima temporada Te lo tomas con un poco de calma Te haces los fallos de 60 Los de 40 Pum 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 Te dan otro fallo de 100 Y hasta luego Y te lo vas tomando con calma Que algún día me daría el punto Y haría las gilipicheces de hoy Bueno Pum Pues Es lo que tiene ser uno mismo Pero teniendo resuelta la papeleta O sea Teniendo ya Lo que quieres tener de equipo Teniendo comprada Las tres joyas pen Que te faltan Y recomprando otra vez La joyería de manos test Entonces Te metes en este embolado Y aunque se haya por cabezonería Lo acabo haciendo Aunque le está Llega a 300 Lo acabo haciendo Pero no ahora Por cara Ni joyería Ni blastar Ni come Ni me deja comer Blackberry Y ya Podría tener comprado El cinturón Tungra Ahorrar Y comprarme un anillo 309 Pum Ya está Y lo único que tengo Son dos estados De 200 fallos Y mala leche Pues lo tenía todo clarísimo Pero me dio el punto Por ahí 200 y pico Gritos de bal 200 y pico Masas de magia pura Mucho dinero Y así me ha pasado Ni gritos Ni masas Ni nada Y os puedo asegurar Que fue muy fácil Hacer la test La primera vez Muy Muy fácil No sé si falló De una a tres veces Pero tenía muchísimos Fallos de 60 Una burrada De 40 Gritos de vals Subió muy fácil La test Pero muy fácil Muy fácil Era haberla vendido Y haberme comprado Ya hoy Ayer o antes de ayer El cinturón Tungra Pen Ahorrar 12.000 millones Y comprarme el anillo Luego ya sin prisa Ahorrar 80.000 El anillo Y 30-40.000 El pendiente Al vender el disto Viento Que lástima Porque luego Vienen los Se te acaban los pergaminos Vienen Y es una porquería Y esto me pasa Por cabezón Porque le he ganado 5 de daño A los monstruos Y 5 de DR De los monstruos Para estar más tranquilo En Giffin Recia Leyendo comentarios Por cabezón Por cabezón Me he dado Contra un charco De agua Que no hay manera No hay manera Y a lo que me refiero Que no sé ¿Qué hacer? Es que no sé O sea ¿Qué hago? Intento ahorrar Para comprarme la joyería O intento encantar Esta basura Ya es que no tengo ganas Ni de encantarla Hacer un stat de 200 Pasa Por el aro Hacer dos Estas de 200 Con el mismo Ítem No Con distintos ítems Sí Me he hecho 190 y tanto 200 y pico He hecho ruletas Dos stat de 200 Con la misma asquerosidad No He comprado 1500 y pico Memories He hecho el retrasado Y de 2000 y pico Millones que teníamos Me he quedado Con casi nada Con 100 millones Y he comprado Lo de las fisuras Lo que estoy a ver Si algún día me dan Cuando vaya una fisura En vez de darme Las dos o cinco Cronolitas que me dan Eso Lo he comprado He hecho las garras He hecho las masas Es que Si tú Te pasa lo que más pasa a mí Y llegas a vender 600 masas de magia pura A un NPC Y ahora te ves comprando Los despojos de fisuras Para hacer Diez asquerosas masas O sea Noche bro Yo diría Que guardes dinero Y para que guardo dinero Muy buenos días Lizzy Para que Para que voy a guardar dinero Si parece que trabajo Para el black spirit Para que voy a guardar dinero Tengo dos stat de 200 Y mala leche Dos fallos de 200 Uno eran 132 Y otro Eran 62 El otro fallo Eran 62 Si es que me tengo que reír Es que eso Reír o llorar O sea Es que eran 62 Es que era para tirar la tri Era un fallo de 50 Y 12 gritos de bal Diez gritos de bal Y Y Y dos fallos de la familia Buenos días Rikimaza Bienvenido Bien hallado Un saludo Y un abrazo Atentamente Gracias por estar por aquí Es que os digo una cosa Yo En esta situación Con perdón de la palabra Esa Blastar vale una mierda O sea Aunque la haga No vale No vale No ese comentario No te lo apruebo No vale Aunque hiciera la Blastarapim Porque no vale El sufrimiento Y el berrinche Que me he llevado Que me estoy llevando Y que a lo mejor Me llevaré Ya no vale Lo que vale el ítem Y hablo con propiedad Porque he vendido Todo mi equipo Entero Cuatro veces Para mi el gear Vale solo Para desarrollar La función Que vas a hacer En el juego Nada más No vale más El ítem Por eso El nag Pain Tiene la firma De otro Por no pasar Esta Porquería Por eso Tiene la firma De otra persona Porque vale más La paz mental Y la salud mental De ahorrar De ahorrar y comprar Que pasar por esto No vale ya O sea El ítem No vale Aunque valiera 100 billones No lo vale ya Aunque valiera Aunque valiera 1000 billones No lo vale Porque yo ahora Corto el directo Y el cabreo se queda Hasta que se me pasa Junto con el calor Que estoy A 32 grados Con cuánto Lo tengo ya Tomar por saco La estación A 32 con 6 Con 3 ventiladores Entonces Solamente si la sube Apen Recupera lo invertido Menos los disgustos No Curieles Ya no es Recuperar lo invertido O sea Llega un punto En el que Lo que has pasado Si te gusta O si es mi caso Y te encanta el juego Lo que sufre No vale el ítem Tú pones una balanza El sufrimiento Y el ítem Penny No lo vale Aunque ponga tu firma Con lucecitas De neón Y de colorines No lo vale El sufrimiento Si te gusta el videojuego Que te llevas No lo vale No los fallos O demás Yo lo he dicho Más de una vez Lo peor de este juego Y por lo que la gente Lo abandona Es Engordar fallos Encantar joyerías Y ruletas pen Ya está El 95% De la gente Que lo deja Tiene que ver Con el Black Perry Si o si El otro resto Os han aburrido O os han ido A otro juego O lo que sea Por el estilo Pero siempre van Por ahí los tiros O has hecho Una ruleta pen Que yo he hecho 11 Ruletas pen O has encantado joyería Sobre todo La asquerosa joyería De manos Que explotes 7 seguidas Compras en tri A ted O Estás engordando fallos Por eso La gente deja el juego El 95% No te voy a decir 99% Porque en ese 5% Está el que Se ha aburrido Del juego En ese 5% Está el que Ha salido un juego Nuevo Y se engancha Y a este le dan Por ahí Eso es lo que pasa Yo ahora mismo El dinero Que hemos hecho Hoy Lo que tenía De los imperiales Que eran Mil y pico Millones Todo A la basura Más los 5.000 Y algo millones Para las memorias Y para todo ¿Para qué me ha servido? Para nada Para sufrir O sea Trabajo para el Black Spirit Y encima sufro No merece la pena El berrinche El cabreo El sufrimiento El malestar Que te llevas No merece la pena Porque se han ido 7.000 millones Y sigue estando en dúo Tal y como la he cogido En dúo De 1.500 y pico Memories He gastado unas 1.000 casi He comprado despojos He comprado Para hacer las garras He hecho garras Despojos Y sus muertos He aparecido dos veces Y decidí Seguir con el juego Cambiando mi estrategia Y ahora juego feliz Si yo ya cambié La estrategia Ahorrar y comprar Pero yo tengo un problema La joyería Ya la haré Dentro de un año De dos Pero quiero que las armas Y las armaduras Tengan mi firma Esta me costó 60 y pico Mil millones Hacerla Cuando estaba En el monasterio sangriento Lo veríais en directo Y le tiré 50 y pico veces Con cronolitas Del herrero 50 y pico Veces Le tiré a pelo Tengo otros guantes De Bejen Pri De temporada Y tengo otros guantes De Bejen Pri Comprados en TED Y estos también Fueron comprados en TED Por ponerle La cochina firma Me costaron 60 y pico Mil millones Y me podía haber comprado 5 en el mercado Directo Comprados Sobraban 40 y pico Mil millones O 50 mil Yo creo que lo mejor Es ahorrar Pero también es parte De la gracia Te gusta encantar A mi me gusta Encantar Lo que no me gusta Es lo que está pasando Encantar me encanta O sea cuando tu le das algo Y pum Pasa por el aro Me encanta Lo que no mola es esto Pues las probabilidades Están por algo Sí claro Por eso lo saco un TED O sea lo saco un TED Suben como churros Por la probabilidad Ya lo decía la chica It's a possibility Que no subió El dúo Se quedó Sí Que yo he hecho ruletas Penn He hecho de todo He hecho el gilipichi Está con una Blastar Pri Y una Kutum Pri En mi humor Si se pudiera hacer el dinero Que se hace hoy en día En mi humor Pues imagínate Yo gastaba allí Los pergaminos de osura En el 2 El amarillo Los fundía Hacía de dos pergaminos Uno Y los tiraba allí Como hay gente Que guantapea Sí Yo para el Quinto o el sexto intento Esta la guantape Pero guantapea Penn A la quinta o la sexta A la sexta creo que fue Esta fue a la decimosexta Y esta entró en muchas ruletas Penn Muchas Son muertos Pero lo que quiero es la firma Que es como un gilipichis En esto En esto En esto En esto Y en esto De esto no me lo esperaba Y compré cuatro Trees Solo el último paso a Ted Y por suerte Este pasó Este le he tirado dos veces Con cronitas del herrero Ahí está Cuarenta y ocho Durabilidad Yo lo que es guantapea Pongo piedra Pongo ítem Pon No lo hago Tengo que pasar un calvario Y a lo mejor me deja Y no Me gusta Lo que ha pasado No que no suba Que eso también me desagrada mucho No nos va a engañar A mi es lo que más me gusta A la hora de encantar Que te suba Lo que tú quieres subir Lo que no me gusta Es hacer dos estados De doscientos Dos Con el mismo ítem Doscientos y doscientos Eso No Me gusta Nada Llegué a doscientos cuatro Y con doscientos cuatro Hice esta Al intento número De Décimo seisavo O dieciséis Entonces Que hagas un ciento noventa y algo Con otro ítem O tal Bueno Que hagas un doscientos Doscientos cuatro Vale Pero no puedes engordar Los dos fallos Subo uno Subo otro Subo uno O sea No puede ser No puede ser No puedes hacer Dos estados de doscientos Con el mismo ítem Porque no tiene sentido Porque aunque solo sea Por probabilidades Con un diez por ciento Y he fallado ocho veces Y dice Vale Es que te han faltado dos más Si claro Si lo hubiera hecho El problema es que el dinero Que podía tener yo ahora No lo hago en un día Ni en dos Ni en una semana Ni en un mes El dinero que podía tener Ya no podría tener nada Y me habría comprado El Tungraspec Estaría teniendo que ahorrar Para lo otro Y tener los trescientos nueve Ahora Pensar en Ochenta y pico Noventa mil millones Más setenta y pico Mil ochenta Ciento setenta Son doscientos diez mil millones Con el pendiente Vendiendo luego el disto Son doscientos diez mil millones O doscientos treinta y pico mil millones Te desola Te desanima Reunir ese dinero ahora Después de que ya tendrías Una de las tres joyas Pen Si no hubieras hecho Esta porquería Esto Me hubiera comprado Cuando fuera Dentro de cuatro meses Seis meses Tener toda la joyería Pen Y entonces Me meto en este fregado Y a todos los días Como hice con los guantes de Bex Ahorras un poquito de dinero Pum pum Coronita del herrero Le tiras Y ya te metes en una pescailla Que se muerde la cola En un Como lo de la serpiente esa De los teléfonos antiguos Te pones ahí a dar vueltas Todo el rato Como un tonto Hasta que falle Y Gaui Que te lo iba a bajar a Tri Pero que te lo he subido Que me he equivocado Y ya está Pero es que ya no te tienes que comprar La joyería Ya tienes lo que quieres tener Y para tener eso que lo quieres Pues te lo haces Te tiras más tiempo Menos tiempo Te cuesta 300.000 millones Pero te lo haces Cuando ya tienes Lo que ibas a hacer No ahora Si pudiera volver atrás En el tiempo En una máquina del tiempo Y vendiera esta Blastar en TED Hoy ya me veríais aquí Con 308 Y ahorrando Para comprarme El El anillo Tungrasted Para tener 309 Y runir 11.000 millones Es un paseo por el campo Runir 230 y pico Mil millones Sabiendo que tienes Esa Miércoles Ahí tira En el almacén Pues te cabrea Como cuando me tire 17 horas aquí Aquí lo tenéis No lo quiero 17 horas en acónitas Y nada que ver Pues no lo quiero O sea Los ítems Tienen un valor Y se valoran Por dinero Por millones En el juego Millones de platas Pero el sufrimiento El cabreo Que te llevas Vale más Que todo el dinero Del videojuego El disfrute En el videojuego Vale más Que todo el dinero Del juego Por eso Yo he vendido Cuatro veces Todo el equipo Porque para mi La prioridad Disfrutar Y ahora mismo No estoy disfrutando De tener dos fallos De 200 Con eso Yo no estoy disfrutando Con la porquería Que estoy pasando Con este arma Secundaria No estoy disfrutando Haciendo la caza Me he subido A Gurú 40 Me he tirado una tarta Pues pensaba Pensaba Que podía llegar A Gurú 42 Luego he visto La experiencia Que he dado Y parece que En vez de una tarta Te has tomado Un tortazo Porque no se nota Se nota un puntito Pero tienes que estar En los rinocerontes Un puntito Algún monstruo raro Que se haya acumulado Parte de otro Te podría dar dos Que casi no te daría Si no lo llevas Y aún así No es así Aún así A veces te da lo mismo Que si no llevas la tarta Entonces Pues bueno Has visto eso Y en vez de estar En los lobos Te has ido a los rinocerontes Y has seguido No es lo que tú esperabas No es lo que tú imaginabas Así un poco basura Porque llevas 48% De experiencia en profesiones Con la joyería De Manosted Y el Manostri Llevas 50% El manual de profesiones Llevas las mascotas Llevas El Makoto con útiles Carado un 30 Entonces Que está castrado Aparte de que Estos niveles de caza Ya son Super lentos Está castrado O sea No te puede dar Ese 100% De hecho Para mí Se nota mucho más Llevar Un manual de profesiones Y no llevarlo Se nota muchísimo más Que haberme tirado la tarta O sea Es que Es como que hay un límite O sea Como que Cuando tienes Cierto Iba a decir Obtención de objetos Cuando tienes Cierto Bonus Lo otro No se aplica Como debería Sino que te da Una porción O sea En vez de darte Un 100% Te está dando Un 20 O un 30% Porque ha llegado Un límite Que ya No te va a dar más O sea Te pudieras tirar Por ejemplo Dos tartas Y no se te suma ¿No? Es como que Está limitado Entonces pues bueno Me subí a Gurú 40 Lo disfrutaba Me sacaba la esquila Los trozos de cristal oscuro He hecho esto Me ha gustado mucho Porque he hecho algo Que me gusta Y que disfruto Que es cazar Me encanta matar monstruos Pero a mi no me mola Trabajar para el Black Spirit Que sea el machaca Y toma Mira tío Todo el dinero que he hecho Venga Cómetelo No A mi eso no me gusta Esto que estoy intentando hacer Por desgracia Y por suerte Es un proyecto El proyecto que quiero hacer Es muy caro Se ha revalorizado Y ahora puede costar 200.000 millones En breve Ese proyecto Yo sabía que no iba a ser barato Lo que no puede ser Es que te Que pudiera hacer El 70 y pico Mil millones Que es poco Porque el ítem Va a costar 200.000 Y no me he gastado Los 100.000 De hecho no me he gastado Ni 70 y pico Mil Porque hay que descontar Lo del casco Y hay que descontar Que no he vendido La Blaster en TED Vale O sea puedo mentir Inflar los números Pero no me gusta mentir Entonces no me he gastado Ese dinero Me he gastado muy poco Para lo que vale el ítem Yo solo sé Lo tengo muy claro Lo que no puede ser Es hacer dos Sextas de 200 No puedes No puedes No puedes Dejar Tus metas De lado Como en la joyería Pen comprarla Para intentar Ir a por esto Y que solo te quede Sufrimiento Y como recuerdo Dos stack De 200 fallos Para que no se te olvide Y dale Como he empezado Y a intentar Encantar He terminado Con una Blaster Duo En el almacén Y eso no es agradable Aunque fuera Una miserable vez Una miserable vez Aunque no hubiera Subido a Pen Me tenía que haber Dejado hacer La Blaster TED Una Miserable vez Una No convertir Un fallo De 180 En 200 Y el otro De 180 En 200 También Eso es a lo que voy No te has subido a Pen No has tenido suerte Mecachi Casi Se me ha saltado La animación Vale Pero si no me ha dejado Hacer la TED Es porque a Pen Subía A Pen Subía Por eso me ha fallado Ocho veces Seguida esa TED Con dos stacks Distintos 4 y 4 Por eso me ha fallado Porque lo mismo Le tira Pen Y sube Y la hago Pero a TED No me deja Y sin TED No hay Pen Sin piedras No hay Click Por eso he comprado Los despojos Por eso he comprado Las garras Los trozos Para hacer la garra Y demás Para intentarlo Y ahora No es que me dé por vencido Es que no hay dinero La única opción De seguir Es vender La joyería De Manostrie O TED Y no me da la gana Porque luego Entregas imperiales Y mola Luego te vas a cazar Y mola Luego subes A Guru 42 Y mola mucho más Y recuperas Como si no hubieras vendido La joya De Manostrie Entonces Por eso no quiero Por eso no quiero He dejado de lado Las dos o tres personas Que están por delante Que van a llegar En muy poco tiempo Al 67 Porque están De garrapatas Chupando experiencia En la red Battlefield Lo he dejado de lado Porque yo solo sé Desde hace dos años Y no lo estoy haciendo No lo veo bien No lo veo ético Y como no lo veo bien Tengo que actuar En consecuencia Porque si no Ya estaría A nivel 67 Decir las cosas Es muy fácil Tener la fuerza Y las ganas Para hacerlo Es más difícil De boquilla Todos somos reyes Y reinas Luego a la hora De la verdad Entonces si tú ves Algo que no está bien Aunque te duela Aunque tengas metas Como llegar al nivel O lo que sea Te jorobas Y te aguantas No lo vas a hacer Sabiendo que está mal Que no lo ves bien Pero con tal de decir Ey mira Que tengo nivel 67 Hace unos meses ¿Qué te parece? Oh ¿Cómo lo has hecho? Pues ahí De garrapato Bueno yo iría a prender PvP y demás A la repata Y no me da la gana Porque no lo veo bien Como no lo veo bien Pues tengo que actuar En consecuencia ¿Para qué va a nivel? Para que te den menos drop Fop Eso no falla Muy buenos días Que no sé si te he saludado Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo atentamente Gracias por estar por aquí Porque mira En esta vida En esta vida Lo importante Por lo menos para mí No es que hacen los demás ¿Qué están haciendo? ¿Qué haces tú? Es lo que te debería de importar a ti ¿Qué hago yo? Es lo que me debería de importar a mí Yo Lo voy a exponer Que lo he puesto alguna que otra vez Para que lo entendáis Porque dicen que una imagen Vale más que mil palabras ¿Vale? Esto es un spot de monstruos Vamos a poner que hay pools Un pool Dos pools Tres pools Y si me apuras Para hacerlo más largo Cuatro pools Vale Cuando tú grindeas ¿Qué es lo que haces en este videojuego? Pan Pin Pan Pun Esquiva Pum Pan Bac Atac Te vienes aquí Pan Pin Pan Pum Pan Esquiva Bac Atac Uy he fallado Se me ha ido el justice Venga vengo aquí Pin Pan Pum 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 Este pin Pan Pum Pum ¿Qué haces? Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo No pero es que yo hago recolección Pegas un golpe Te agachas y recolectas Pegas otro golpe Te agachas y recolectas Otro golpe Te agachas y recolectas No pero es que yo hago caza Recargas Apuntas Disparas Recargas Apuntas Disparas Recargas Apuntas Disparas Te agachas y recoges No pero es que a mi eso no me va Yo hago pvp Ahí puede haber algo más de variedad Porque depende de la persona con la que te enfrentes Pero es todo el rato Lo mismo Es como dar vueltas en círculo Como si fuéramos un haster Metido una ruedecita Y vamos dando vueltecitas Y seguimos dando vueltecitas Luego Para tener ciertas cosas que hay aquí Te ves como un tonto Tirando tu dinero Y comprando estas cositas De 180 días O comprando todo esto Que está libre de impuestos ¿No? Que has tirado tus euros A la pantalla Le has dicho Toma mi dinero y cállate Luego Te puedes poner a pescar Y estás todo el rato haciendo lo mismo La cuestión No es qué haces La cuestión es Si tú haciendo algo aquí Aquí Te lo pasas bien o no La cuestión es Si tú haciendo algo aquí Te olvidas de los problemas de la vida real La cuestión es Si tú haciendo algo aquí Tiras hacia adelante con la vida Con el juego Con lo que sea Esa es la cuestión Si haciendo algo Aunque sea siempre lo mismo Aunque sea repetitivo Te proporciona disfrute En mi caso Hago directo Lo comparto Y a quien le guste Disfrutamos juntos Eso Es lo que vale No vale Ni el gear No vale Ni el encantar Y no vale Ni nada Porque si tú valoras el gear Mira yo el gear Como lo valoro Esto es para la gente Que valora más el equipo Que a la persona Ahí tienes el gear En menos de un minuto Con el pain Porque yo solo llevaba Joyería capotia Había vendido todo el equipo En total cuatro veces Y dije venga Toma gear ¡Pum! Ahí tienes el gear Eso es para la gente Que en vez de decir Hola Buenos días Buenas tardes Buenas noches Oye Como me ha dicho mucha gente ¿Me puedes mostrar tu equipo? Sí hombre Mira Pero no Vienen a ver el gear Exclamación gear Pues toma gear Si valoras más el equipo Que la persona Ahí tienes el equipo Ese es el equipo Hecho con el pain En menos de un minuto En medio minuto En 30 segundos ¿Entiendes? Lo importante es que haces Oye que tempranito Hoy O ha dormido No Se ha cortado el directo El otro se cortó Y este también El otro se cortó Por tocar el cable De internet Y este se ha petado el PC He tirado ya todos los disparos Marricar Y no ha pasado nada ¿Te acuerdas que eran dos de 180? Ya tengo dos de 200 Entonces lo importante Y muy buenos días Muchas gracias por ver Lo importante no es Que estás haciendo en los juegos Porque si tú lo piensas fríamente Estamos como un háster Metido en una jaula Con una ruedecita Dando vueltas Sea cazando Pescando Matando monstruos Haciendo PvP Estás todo el rato Haciendo lo mismo Estás todo el rato Todo el rato Haciendo lo mismo Por eso tienes que crear Videojuegos que sean Más divertidos Más adictivos Y más cosas Porque al momento Que abras los ojos Vas a ver Que estás repitiendo La misma acción O las mismas acciones Miles De veces Y eso Es monótono Eso es Aburrido Ahora Si tú encuentras Diversión Haciendo algo Aunque sea repetitivo Pues está para disfrutarlo Si tú te propones Una meta Como de llegar A nivel 67 Porque te gusta Matar monstruos Y te gusta más Que se mueva La experiencia Que el dinero Pues lo haces Que luego Quieres sacarte La brújula Vas 17 horas Y no te dan nada Luego te quieres Sacar el mapa Y teniendo este personaje Te tienes que poner Este personaje Le tienes que poner Los huecos de inventario Le tienes que poner Tu equipo No tiene todos Los litros de pesos Que le has comprado Y te tienes que ir A grindear Con este Para buscar el mapa Porque con nivel 66 Da vergüenza el drop Te pones a buscar La poción de salud Y te tiras 370 horas Y como el videojuego Te encanta Y no te quieres Cabrear con el juego Decides abandonar La búsqueda De la poción de salud Para que antes De que sea tóxico Eso que quieres hacer Que es buscar la poción Coges Y lo dejas Y lo abandonas No estoy de acuerdo Existe la exploración El barter Adquirir conocimiento No de guard Y muchas cosas Que amplían mucho el disfrute Bueno curio Les te he dicho Mira La exploración Es dar vueltas Por el mapa Para buscar cosas El barter Es ir siempre A hacer los truques Que te quiera ofrecer El juego Adquirir conocimientos A mi me gusta Yo no te digo Que no sea bueno Que no haya diversión Te digo que esto Todo el rato repetitivo Conocimiento Yo he hecho un poquito Tengo 10.299 No de guard Te tienes que preparar Siempre los eslicires Las cosas Lo que te lleves Siempre va a haber Alguien que organice La no de guard El que esté al mando Y esto el rato Lo mismo Es una constante repetición Por desgracia Hasta la vida es así Te levantas Taseas Haces pipí Te duchas Punta Comes Te lavas la boca Haces pipí Vas al baño Te sientas Que veo que estás En modo pesimista Poco realista No Al revés Estoy siendo realista Curieles Y no es pesimista Esto no es cuestión De ser pesimista Es cuestión De ser realista Es cuestión De que el chaval Me dice Para que subo el nivel Si cuando quiero Buscar un mapa Me tengo que ir con esta Porque me gusta Me gusta más ver Moverse la experiencia Que el dinero Del juego Disfruto Cuando me pongo A matar monstruos Así Y veo que se mueven Los números Ese es realista Y no es pesimista Es al revés Le estoy intentando hacer Que vea Lo que yo veo bueno En algo que para él No tiene sentido Como es hacer experiencia ¿Para qué? Porque si me apuras Estoy matando monstruos Y todo el rato Repetiendo Pero a mí me gusta Si estuvieras atento Acabo de decir Que todo el rato Estamos haciendo lo mismo Aquí 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 Pero yo disfruto Me gusta Que es a lo que te voy Que a mí me gusta Matar monstruos A mí me gusta más Ver que se mueven Los números A abrir aquí Y que sea el más rico Del juego Tengo dinero Hasta llegar aquí Y no me provoca La felicidad Que me provoca Ver que se mueven Estos números Para gusto Los colores No es ni pesimista Ni poco realista Al revés Estoy arrojando luz Hacia lo que me gusta Para que el chaval Desde mi punto de vista A su punto de vista Pueda entender Lo que yo De alguna manera Siento o disfruto O me gustan los juegos ¿Por qué? Pues porque es así Porque tú La madre que te parió Tú Si me escuchas hablar Puedes entender Hacerte una idea De lo que yo pienso Pero bueno Me encantará el juego Relajante y entretenido De jugar Lo de encantar Mola Lo que no mola Es cuando desencanta Cuando están Tri y bajan Duo Cuando están Duo y baja Pri Eso es lo que no mola O camamos Muy buenos días Bienvenidos Bien allá Un saludo Y un abrazo Atentamente Gracias por estar por aquí Pero te estás equivocando Mucho Curieles Mucho Yo también me puedo equivocar Cuidado Y yo te intento En los juegos Solo repetitivo Para el que decide Que lo sea Es que no sé Cómo explicártelo Curieles Que yo estoy Todo el rato Haciendo lo mismo Pero disfruto Que es a lo que te voy Que lo acabo de explicar Aquí Lo acabo de explicar Con un ejemplo aquí Me encantará de todo Menos relajante No O sea Vamos a ver El 90% O 95% Lo que yo hago Es matar monstruos Y esto el rato Lo mismo Llegas Pool Tal Estoy en Gifin Racia Venga Toques Para que te den Los debufos Pon 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 Te quitan el escudo Venga Vamos con los gordos Van Te vas a otro pool Esto el rato Lo mismo Pero me gusta Disfruto Por eso sigo Por eso quiero subir el nivel Porque me gusta Si no me gustara Me dan por saco Y subo al 77 Como una garrapata En la remate El fin se acabó Ya está Pero es que me gusta Que es a lo que te voy Es repetitivo Tengo ojos Y veo Que estoy todo el rato Haciendo lo mismo Solo hay que abrir los ojos Y lo ves Ahora Aunque estés todo el rato Haciendo lo mismo Si disfrutas Pa'lante El juego antiguo Que había en la serpiente En el móvil Todo el rato Dando vueltas Dando vueltas A comer Pero si te gusta Da igual Que estés dando vueltas El problema es Si estás dando vueltas Y no te gusta Ahí tienes un problema Si estás repitiendo Todo el rato Haciendo lo mismo Pero disfrutas Pa'lante Si estás preocupado Tienes un problema Y te pones a jugar Te pones a hacer todo el rato Lo mismo Y disfrutas ¡Olé! Ahí está lo bueno Que disfrutes Y el problema Aunque sea por un rato Desaparezca Aunque sea por un ratito Que se vaya a tomar por saco El problema Que no estés pensando Que no estés agobiado Que no te coma la cabeza Que estés disfrutando Que estás dando vueltas Como una peonza Como un hácter En una jaula Da igual Mientras disfrutes Desde que encante Lo otro No vuelto a encantar Yo no hago Siempre lo mismo Pero grindear Tiene una mecánica Cuanto mejor Hagas la mecánica Mejor vas a grindear Cuanto mejor Midas los teaming De los cooldown Mejor vas a grindear Entonces Si es repetitivo Por supuesto Porque si no lo ves Es que no tienes ojos Es repetitivo Pero Yo le pongo la salsa Con los cooldown Yo le pongo la salsa Fijándome en la experiencia de combate Tirándome algún pergamino Yo le pongo la salsa Haciéndolo en directo Y leyendo el chat de comentarios Participando Y compartiendo el disfrute Entonces aunque puedas estar Todo el rato Haciendo lo mismo Si disfrutas Y si encima Compartes el disfrute No hay nada mejor No hay nada mejor Que tú disfrutes Y compartas Da igual Que estés haciendo Todo el rato Lo mismo O que cada cosa Que hagas Sea completamente Distinta Porque puedes hacer Mil cosas distintas En el juego Cada día O cien Porque claro Tienes que dormir Que si no disfrutas Da igual Que tengas toda la variedad Del mundo Estás haciendo las cosas Por hacer algo No sabes que hacer O quieres buscar algo Por hacer Para ver si te diviertes Tiras la caña Por allí O por allí Y a ver si por algún lado Pica un pez Eso es a lo que te voy Eso es a lo que te voy Que yo disfruto Matando monstruos Y yo disfruto Haciendo experiencia de combate Si no disfrutaras eso ¿Tú te crees Que voy a estar Como un gilip Y me voy a comprar Los dragones En nivel 66 Si ya llega al 66 Y no se mueve Sabes Lo que pasa Con la red Battlefield Y aún así Te compra los dragones Y algún dragón Se ha llevado 200 y pico euros Para matar monstruos Y disfrutar Porque para hacer Todo el rato Lo mismo Y sin disfrutar Como están haciendo Las dos o tres personas Me pongo como una garrapata A chupar experiencia La red Battlefield Y ya está Voy a llegar al nivel Voy a estar haciendo algo repetitivo Y amargado Porque no estoy haciendo algo A ver Si hago PUP y aprendo Sí Pero Hacer como están haciendo Esas personas Para ir a por Yo no estaría jugando No Porque hacer algo Por hacerlo Porque sí Tengo la meta Propuesta De llegar al nivel Pero hacerlo Por el hecho De lo voy a hacer O llego al Que le den por Que no Ahora Disfrutando A ver si esto ayuda A ver si esto vale Bueno Pues vale Pero porque es disfrutando Porque te gusta Porque estás a gusto Porque te mola ver Que se mueven los numeritos A mí me gusta más Ver esto Que se mueve Que todo el dinero Del videojuego Que todo el equipo Y que todo A mí Si te ves el directo De hoy Puedes ver Como estoy cazando Me quedo con la iluminación Y me paro Dejo de cazar Con una tarta Y con todo Y me pongo a disfrutarlo Esa gente Ya tiene su castigo Porque en el pecado Está la penitencia A mí mola ver Cómo me cae Cómo no me cae El mazo en Vilacú Bueno pues oye Si te mola eso Marre máster Cuando te caiga Lo tiras Lo metes al inventario La basura Y lo tiras Si te mola ver Que no te cae Cuando te caiga Lo tiras Y estás otra vez Con lo que te mola Con que no te cae Que yo lo digo de verdad O sea O sea Da igual Y lo llevo Un plano más allá O sea Da igual lo que tengas En el juego O en la vida Lo que tengas Hay gente Que está podrida De dinero Están podridas De dinero Y son unos tristes Y unos amargaos No saben qué hacer Gastan el dinero Compran cosas Prueban cosas nuevas A ver Si Luego hay gente Que no tiene apenas Para comer Tiene lo justo Para sobrevivir Y a veces ni eso Y son felices Da igual lo que tengas Da igual Que estés dando vueltas En el juego En la vida Lo que sea Da igual Lo que tienes que poner En una balanza Disfrutas o no Hagas o no Una acción repetitiva Estás disfrutando Tira pa'lante Porque poquitas cosas En la vida Te van a proporcionar Disfrute No sensación de Sino Disfrute Muy poquitas cosas En la vida Te van a proporcionar Eso Muy pocas Si encuentras algo Dale En este Ahora te pongo Como ejemplo El juego En este juego Hay gente que va Full Pen C20 Desde hace Años En plural No un año Varios años Ahora salió El equipo Blaster Lagutar Vale Pero te imagínate Antes de salir Todo esto Tienes todo el equipo Pen Capra Nivel 20 Estás puesto Hasta las Capras Para la Kutum Y para la Nover Para 20 Miserables Puntos de salud No sabes Que hacer en el videojuego Y lo tienes cerrado Y vas Hasta arriba De todo Pero te hace un año Dos Pa' aquí De que te sirve Abres el juego Oye Y que hago ahora Que no se que hacer Me voy aquí a matar monstruos Me pongo a pescar Me voy a la red Battlefield Me rasco una oreja ¿Qué hago en el juego? No se que hacer Y vas hasta las cejas De todo Y Llevas hasta lo que no está escrito Yo Entre el mapa Y la brújula Solo quería el mapa Por Dos Principales Motivos Dos Uno Uno El más importante Para mí Buffarme Y aparecer Grindeando Porque cuando tú Dejas de grindear Se pierde el feeling Se pierde esa comodidad Ese buen rollo Ese a gustito Que estoy Tú estás con tu nambia Dándote besitos Llama a alguien a la puerta Y os tenéis que incorporar Ya Se ha roto el rollito Lo puedes volver a coger Evidentemente Y lo coges Pero ese momento ya Pues entonces Tardad lo menos posible Si alguien te llama a la puerta Oye Sí Venga Hasta luego Sigues Apenas se corta Ese rollito Ese agustito Que estás Estoy matando monstruos Ese Es el principal motivo El segundo Sentirme realizado Ponerme una meta Y conseguirla ¿Por qué? Porque esa puede ser una meta A medio o a corto plazo Llegar al nivel 67 Me tira un año de mi vida Para hacer 25.000 puntos Un año De mi vida Y estoy todo el rato Haciendo lo mismo Estoy todo el rato Matando monstruos Y todo el rato Dejándole el palo Cuando no estoy matando monstruos Estoy todo el rato Repitiendo lo mismo Pero me gusta No repetirme Sino lo que hago Como me gusta Lo que estoy haciendo Sigo Hacia adelante Contra vientos y mareas Carro y carreta Me da igual Porque me siento a gusto Estoy disfrutando Y sigo Y yo por desgracia Lo he dicho muchas veces Si algún día No disfruto en el juego Voy a tener un problema Muy grande Pero que muy grande Habrá que pedirle a Perlab Y que implemente Una nueva profesión Como la psicología A ver si subimos a Gurú O nos volvemos locos En el intento Que está Habiendo Ha metido un nuevo arma Principal Sí Y de Aguakenin Pero de secundaria no ¿Entiendes? Lo importante es eso Eso es lo importante Curieles Vale más Que todo el dinero Del videojuego Junto Vale más Es que sabes Que es lo que me duele Curieles Hay gente Que juega Este o otros videojuegos Personas Que hacen directos De videojuegos Y se tienen que programar ¿Qué van a hacer? Se tienen que coger Un papel y un boli ¿Y qué voy a hacer hoy? No tienen ni NPI De lo que van a hacer No lo saben Y se tienen que hacer Un planning Un programming No tienen ambiciones No tienen expectativas No tienen ideas No tienen cosas Que les guste Yo no tengo que hacer Algo concreto Tengo que hacer Lo que me apetezca Cuando me apetezca Y como me apetezca Si no disfruto Dejo de hacerlo Así de fácil A eso Le sumas objetivos No te hace falta Hacer nada No tienes que pensar En nada No tienes que preparar Nada Y no tienes que programar Nada Yo he hecho ruleta pen Y no lo he puesto En el título Voy a hacer ruleta pen Y voy a reventar El equipo Para que venga más gente No me hace falta Me ha dado el punto Y no he dicho nada Y me he puesto a hacerlo Y la gente ¿Pero qué hace? Pues oye Tirar el equipo Tomar por Y no preparo nada No pongo título llamativo Ni pongo Voy a hacer ruleta pen O voy a hacer lo otro Y pasa lo demás No me hace falta Yo no me levanto Y venga Mira hoy en el directo Me voy a poner a hacer esto Esto y esto Y esto Es que le den por No Yo ya siento Que quiero hacer Porque sé lo que me gusta Con hacer lo que me gusta No me hace falta Programar nada Ni tener listo O planeado nada Le dan por saco Natural Con perdón No me pasa si me pasa Me tengo que ir al baño Me voy Si me tiro un pedo Con perdón Pues me lo tiro No programo Que voy a tirar un pedo Hasta ahora Que voy a comer a este Y voy a hacer esto No Yo hasta hace unos meses Estaba sentado En vilo En la cama Y así me he tirado Años Más de 5 o 6 años Haciendo directos En vilo En la cama Sentado En vilo Sin apoyar la espalda Ahora estoy en una silla Con unos pinchazos de dolor Que flipas Pero dolor Las piernas cruzadas Y apoyado con los codos En las piernas Que no sabe ni cómo ponerte Retorcido Como una anchoa Retorcido Como una gamba No sabe ni cómo ponerte Ahora Como estás disfrutando El dolor El dolor sigue ahí Y eso es joroba Y esos palizones que me he dado No se han perdido Yo ahora estoy en una silla Pero muchas veces En la rabadilla O la misma espalda Ya me pega calambrazos de dolor Por estar en la silla No Por lo que he hecho antes De estar en la silla Directos de hasta 37 horas En Youtube Sentado En vilo En la cama Y de este juego Entonces Por eso te digo Que para mí Lo más importante Es disfrutar Porque en el momento Que no disfrute Adiós Ahora Puedes disfrutar Más o menos Pues te pones objetivos Largo plazo Medio plazo Y corto plazo Me he puesto el objetivo Del mapa Y he ido a por él Porque veo que no voy a tirar Uno o dos años Como con el nivel Es un objetivo De medio o de corto plazo Si lo intento Con esta LAN Me tiro 300 horas Y no lo saco No saco ni una De las cuatro piezas Como lo tengo claro Me preparo Los huecos de inventario Para la otra LAN El peso No puedo hacer nada Pero la LAN Es la misma Que esta Tengo copia La configuración Lo que no tiene Son los litros De peso Ni la estamina Ni otras cosas Y me siento realizado Con una porquería Que son píxeles Me siento a gusto Disculpad Por haberlo hecho Y no lo he hecho a lo loco Porque si lo hago Con esta LAN No saco ni una pieza En 300 horas Por el nivel Ahora quiero hacer algo Me tengo que castrar De disfrutar Este personaje Le tengo que meter Al otro La velocidad de movimiento En el traje Le tengo que meter todo Todos los huecos De inventario No puedo ponerle El peso Pero sigo Tengo ese objetivillo Chiquitín Y lo realizo No es un objetivo Grande Como subir el nivel Pues subir el nivel Es algo A largo plazo Y muchas veces Me he agobiado Por querer hacerlo En medio plazo Y me he agobiado Más Por querer hacerlo En corto plazo Que ya lo habría hecho Si hubiera ido A lo de la Red Battlefield Y aún sabiendo eso Desde hace dos años Me siento En parte orgulloso De haber tenido Algo De fuerza de voluntad Para no caer En la tentación Del camino fácil Absurdo Y podría ser Que hasta sin disfrutar Entonces Eso Me da fuerzas A seguir hacia delante Con el nivel Con matar monstruitos Con todo ¿Y por qué digo fuerza Si es algo que disfruto? Porque es muy 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 Lento Y para aguantar Tanto tiempo Haciendo lo mismo Sin que apenas Se note el esfuerzo Necesitas fuerza Porque no es algo Que vayas a hacer Ni en uno Ni en diez Ni en cien días Es algo que necesitas Ganas Que necesitas Disfrute Que necesitas Constancia Que necesitas Afán de superación Y que necesitas Con la base Disfrutar Pues si te sirve Consuelo Te diré Que el juego Me hace disfrutar Mucho Y tus directos Son un plus A ese disfrute Siga así Muchas gracias Curienes Muchísimas gracias Muchas gracias Que sí que sirve Muchísimas gracias De verdad Sí que sirve Más de lo que te imaginas Y cuando corte el directo Va a seguir sirviendo Va a seguir sirviendo Cuando yo corte Y diga adiós Y haga una raid Va a seguir sirviendo Y mañana Y pasado Así que sí que sirve Curienes Muchas gracias Muy buenos días Bienvenido Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo Atentamente a la tarde Gracias por estar por aquí Lo que vale es eso Lo que haces tú No que haces los demás Que haces tú No hay nada que valga más Un error que cometemos El ser humano Es valorar más Cometemos Me incluyo Si hace falta el primero Por suerte casi no me pasa Valorar más Lo que opinen los demás Que nuestra propia opinión Ejemplo tonto Me vengo yo aquí A matar monstruos Aquí Me gusta Como he hecho Con la zona esta De 270 Me gusta No hago casi dinero Comparado con otras zonas Tengo dos opciones Yo personalmente Que hago directos Tengo dos opciones Una Me quedo Porque me gusta Dos Os pregunto Y digo Oye Esta zona No es que es aburrida Si es verdad Venga Me voy Vamos a otro sitio Tengo esas dos opciones Si yo vengo aquí Me gusta O debo Respetar la opinión O debo Tener en cuenta La opinión Pero La prioridad es Si yo estoy aquí Estoy disfrutando Aunque me digáis Que esto es caca Y que no da dinero Me quedo Porque yo estoy disfrutando Aquí Si yo estoy disfrutando Aquí Vale más que el dinero Que puedo hacer en la zona Mucho Más Porque puedo estar aquí al lado Que hago cinco veces La cantidad de dinero Y Venga tío Vámonos A ver si corto el directo Vámonos Venga Adiós Que voy a cortar ¿Qué pasa? Nada Tengo que hacer cosas en casa Eso sería mentiro Para que me entendáis Vale más eso Vale más estar aquí A gusto Disfrutando Bueno Eso ha sido el Jotty Es que este mando es con el de recolección Porque tiene el Jotty izquierdo reventado Y el botón este también Pero bueno Pues vale más estar aquí disfrutando Sacando 50 millones a la hora Que estar aquí Porque saques 300 millones Y estás contando el tiempo Para salir corriendo Irte y cortar el directo Y ahora Te lo pongo las cartas encima de la mesa Prefiero estar ahí Y sacar En 10 horas 500 millones Que estar ahí Y sacar en 10 horas 3.000 millones Me he quedado sin pilas ¿Por qué? Porque saques 500 millones En 10 horas O saques 3.000 millones Si luego te vas A llamar al Black Spirit Y con la Blastar Te va a desaparecer igual Los 500 millones O los 3.000 millones Que se ha comido 7.000 millones La víbora Ahora Te da igual Entonces por lo menos Si el Black Spirit Se va a comer tu dinero Que antes de esa tortura Es que estoy poniendo a cargar Las baterías Que antes de llegar A esa tortura De hablar con el Black Spirit Y que te demore tu dinero Que todo ese camino Hasta ahí Hayas disfrutado Porque si te tiras 10 horas Sacas 3.000 millones Y no has disfrutado Y luego el Black Spirit Haces ¡Miam! Y se los come Todo el hijo De sus muertos Pues pasa mañana Al otro Lo que sea No vas a querer Ahora Si sacas un tercio O una sexta parte Mejor dicho Del dinero que haces Ahí al lado Pero estás disfrutando Aunque solo comas Todo el Black Spirit El disfrute De haber estado ahí Esas horas Aunque saques Una sexta parte De dinero No te lo quita Ni el Black Spirit Porque es tuyo Es tu disfrute Es tu ratito Que te has pasado Ahí a gustito Y eso vale más Que todo el dinero Del videojuego Pero que todo Esa Es la raíz de la cuestión Entonces Nos pasa mucho Por desgracia Al ser humano Que nos dicen Que esto es mejor Esto de aquí Ya es sublime Esto es supremo Y aquí pues Si me pongo a grindear Yo me quemo ¿No? Entonces la cuestión es Que disfrutes ¿Qué hace menos dinero? Bueno Mírame A mí en mi humor ¿Qué hacía yo en mi humor? Ahora no Ahora se hace mucho dinero En mi humor Una miseria Como no saca pasta Para comprar Y te empatir Ruleta pen A lo tonto Y a lo loco Pues bueno No reunías dinero Te tirabas el usura Fundido En amarillo Ahora te sacas más Sin usura Que con el usura Amarillo Y su padre Bueno Pero eso no estaba Sacaba una basura De dinero ¿Y qué hacía? Estaba allí Porque disfruto Que no es algo Que yo me esté inventando Que me he tirado años Me he tirado años Aquí he hecho vida He hecho vida Yo aquí he hecho vida He hecho carrera Aquí ya he hecho carrera Me he estudiado 5 años Pero he hecho carrera aquí Para Aprendiz Aprendiz He llegado Para decir ingeniero aeronáutico Pero nada Para aprendiz He llegado yo ahí Sacaba una miseria Me faltaba P Me faltaba de todo Cuando hacía la ruleta Me faltaba de P ¿Y qué tenía que hacer? Pues ya no podía volver aquí Me tenía que venir aquí al lado Hasta que me recuperaba De la ruleta Y luego ya volvía aquí Otra vez Y se acabó una basura De dinero Pero como estaba a gusto Como guía la experiencia Que es lo que a mí me divierte Seguí ahí Y me lo ha dicho Muchísima gente Con la de horas Que te has tirado Mirmor Con la de horas Que estás tirando Mirmor Si hubieras esta En cualquier zona Te hubieras hecho de oro Acabo de llevar Tuve que salir al médico Como acabó la pesadilla La Blastar Sigue como está Ajá A mí me quedan Dos asignaturas Para ser ingeniero aeronáutico Dí que sí A ver Ostras que se me cae esto Dí que sí Felicidades Obre tus narices Si lo estás haciendo Dí que sí Mi hermano estudia en la carrita Y está con unas cuantas cosas Que le faltan Lo del TG TGC TGF Algo así Trabajo fin de curso TFG Y otra cosilla más Y ya está Que ha terminado la universidad Le faltan esas dos cositas Y listo Obre tus narices América Pues la cuestión es esa No es para que baje un poco La temperatura Está a 70 grados la gráfica Y a prácticamente 90 la memoria Me estoy agobiando calor Entonces La cuestión Yo estaba aquí grindeando Aquí Yo estaba aquí grindeando Sacaba una basura de dinero Pero estaba feliz Estaba aquí grindeando Y estaba feliz Podría haber estado en cualquier otra zona Con las cientos y miles de horas Que le he metido a Mirumor Me podía haber hecho de oro ¿Piru? Disfrutaba Pues mucho ánimo para él también ¿Puede escuchar? No No I can whisper you And you Put the link in In whispering in twitch Si C. Dragon Ahora Mirumor Da mucho dinero Mucho Da más que cuando te tirabas El usura amarillo Sure Good morning The free is educating Upside, right side You can see the whisper In twitch ¿Qué me he perdido? Mira, Zerdragon Voy un momento y te lo enseño, hijo Han hecho rework A todo Camasilvia A todas las zonas Han metido el Viacalpeón Mucha historia Bueno, pues vale Así me siento yo con la Blastar Así me siento yo con la Blastar Mira, así Así me siento con la Blastar Pero bueno, venga, vámonos No es mi rumor, pero me gusta mucho hacer eso No voy a parar con esto también, que me mola Pero con eso Una pregunta ¿Por qué? Ya, ya lo veo ¿Qué? Gracias Bueno, vamos Lo veo Lo poisoned Y lo veo Esto ni lo he probado ¿Cuánto vale la chapeta, Mero? Pues ahora mismo no me acuerdo 17.500, 16.500 18.200 Encima le han subido el precio I linked you, sorry, I know Tingly, but I can try to make A new one, so you can stand What a moment Tú mira esta locura Yo me tiraba usuras fundidos al 2 Para sacar dos chapas 9, 12, 9, 6 Flipa Y sí, yo me acuerdo que te daban dos chapas Pero con el amarillo Con el amarillo ¿No habrá una partida de Mero y me voy un ratito? ¿Pone Mero? No, no, Olvia Yo no puedo ir Y el Jotty No sabes lo que yo me tiraba Para matarlos con dos, seis, uno Y ahora es una skill Jajajaja Yo cada vez que iba a Mero me dormía Ese spot me daba sueño Pues yo me tiré aquí La de horas que no lo sabe nadie No, lo tenéis todo en Youtube Como vídeos Así que Perú Ah, ni la vez No, no, no Ciudad No, no No, no No, no No, no No So what are you farming new moths en Elvia? I destinal zones but I like the low zone. You can see in the live stream three parts. It's the same live stream but cut two times the live stream. One time I touch the cord of Ethernet and the second time the computer restart. A jajajajaja. Una masa de magia pura hijo de tus muertos. A jajajaja. A jajajaja. A jajaja. Tatsang. Ooh I ¡Le Curtisse! Jajaja. O You 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 No, solo un poco I got to see the whispering I got to see the circuit What a moment I don't speak Russian I don't can see what do you make it Sorry about this, but this is in Russian The link you send me the pics Is in Russian Sorry, but I don't know what do you make in this pic Venga Encima lo han puesto Que ahora es pegándole Para gente que no sepa grindear, es increíble Ya no rompes o ya no se quedan sin salir, ahora es al revés Ahora tienes que golpear la torre para que salga Es un pasote Para gente nueva que no sepa cómo va el rollo y demás, es una gozada Es una locura 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 La de horas que me tiráis de aquí Ué 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 Es que lo estoy dando al palo en vez de darle al monstruo ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora da gusto porque ahora le tocas y se abre. Y tenia premio, pero nada, dáselo a Black Spirit junto con la Black Star. Se los da las dos cositas y listo. Y te metas bajo tierra que no te da tiempo. Que duelo por el foo. ¡Dalo por el foo! ¡Dalo por el foo! ¡Dalo por el foo! ¡Ja ja ja! ¡Delirious! ¡Ahí es hombrecito que te has puesto! Le quiero invitar a partir Pero no puedo Me ha rechazado Bueno, me activo el PK Me ha rechazado Muy bien Pues como habla Spirit Que le he puesto la Blastar y me la ha rechazado Sí, sí, qué tan salud todavía Sí, 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 sí Qué come, me persiguen de allí Y no viene a por mí ¡Suscríbete! Ahora sí que no me explotan, me da tiempo para hacérmelo todo. No, 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 no. ¡Suscríbete! Ahora sí que no me explotan Y cuando empecé me explotaban y no me daba tiempo ni para cargarme a una torre ¡Qué locura, chaval! ¿Qué son esos efectos? ¡Me tira! ¡Uy, qué poquito equipo lleva! Le puedo hacer pecado, que no lleva equipo, ¿eh? Eh, va sin gear, le puedo reventar de un toque Todo poder conlleva una gran responsabilidad, Peter ¡Mira lo que tarda en matar a un monstruo! ¡Mira lo que tarda! ¡Uno! Le choplo y lo vuelo Tengo poder para hacerlo Pero el verdadero poder reside en poder hacerlo y no hacerlo Se llama respeto también Mira lo que tarda en matar a un boraro Se tiene una eternidad Yo les hago así ¡Piu! ¿Eh? ¿Entendéis la diferencia? Pues eso Tiene que hacerle un porrón de skills Para matar un monstruo Yo le hago una skill y lo vuelo Se subió por arriba Lo pilláis, ¿no? Tengo AP Tengo el equipito Puedo aprovecharme Puedo abusar ¿Por qué? ¿Porque puedo? Sí, poder puedo Pero no tengo por qué hacerlo Ahí está la diferencia Entre una persona y un tonto a las tres En Estados Unidos pasa igual La gente va con permiso de arma Pueden disparar, sí Pero no van disparando Por eso Tú mira todo lo que tarda en matar a un boraro Todas las skills, todo lo que le hace Yo le hago una skill bien hecha Los vuelo Me lleva equipo ¿Qué llevará? ¿200 AP? ¿220? No lo sé No me ha tenido cosquillas Entonces, ¿qué? Como puedo aprovecharme Puedo abusar Vamos a abusar ¿No? No representa ¿Eh? Ojo no Si creo que soy tan chulo y tan bueno Me cojo, me voy a Arso Me voy a la reina Y digo, oye tú Que eres el mejor Ven, explícamelo Enséñame Y ya está Pero no voy a coger a alguien Que le tiene que hacer 5 o 8 skills A un boraro Para matarlo Y como veo que no tiene AP Voy a por ella Voy a por él Pues no, está bien ¿Puedo hacerlo? Sí, claro que puedo De sobra, eh Mira lo que tarda en matar un boraro No voy a bajar ni la salud Pero no tengo por qué hacerlo Puedo Pero no tengo por qué hacerlo Pero claro Como ves que no tiene AP No tiene daño Venga, vamos Pues no está bien No está nada bien Eso se llama abuso de poder Tienen mucho AP Mucho DP La otra persona no tiene nada Y estás abusando No te gustaría estar en tu lugar En su lugar Y que tú estuvieras ahí Y te lo hicieran ¿A que no? Pues Debes de hacer lo mismo No hacer lo que no te gustaría Que te hicieran Entonces hemos empezado con 0 AP Y con 0 DP Antes de los libros y demás 0 AP y 0 DP Y yo estaba con el grumil Y demás Que se nos olvida muy pronto Y a la que nos descuidamos Miramos a la gente Por encima del hombro Es cari Porque estoy en miru Porque mola Porque me he tirado años Porque ahora me dan Una cantidad de chape Y de dinero Que no me la daban Ni con el usura amarillo Fundiendo dos usuras azules Así que Gastando el agri Y rememorando viejos tiempos Porque me gusta mucho Porque necesitaba hacerles de todo Tomarme en perfume de valor Jarabe de bestia Tomarme de todo Para hacerles algo de daño Y aquí con 2-6-1 Kutun Es subida al nivel 65 Y al 66 2-6-1 Kutun Por curiosidad No suelo No suelo grindear Gracias hombre Mira Y tengo poca información De los spots Mira oye Mira al final Profi Gracias hombre Ya tenemos Para unas cuantas Memories Para Black Spirit Oye pero está en base No está encantado Que ha pasado Oye No está mal el money 50 milloncitos Easy Mira Me ha venido bien No es un distorsión Pero me ha gustado un montón Mira que dejo Finrace ya No me faro ves Aquí me compro Dos distos pen Aquí no necesito DP Dos distos pen Y he solucionado Vamos a tomar por saco El DP ¿Para qué quieres DP? Y te vuelan y tal Nada más que llegaste La gris me piro Dura un montón Por cierto Mira Mira Hasta luego Me voy Y aún así Con los dudas Mira lo que me dan Tres Tres Creo que había una de seis Sí que habría Y antes de que vaya a hacer un ataque Ya le he arrancado la cabeza al monstruo Qué bonito De verdad Pues sí mira Te dan tres Cuatro Tres Cuatro Seis O sea Con el usura Que ya no hay agris Que esto está apagado Y yo me tenía que tirar el usura Fundido Dos azules Para hacer un amarillo Para dos chapas Miserables La madre Que os parió El rato que había que estar Para sacar siete mil chapas Con el usura amarillo Y yo lo veía profil Claro Estaba siempre aquí Pues ya me dirá Sacar más chapitas Pues Tú ni te lo creías Así pasó Por eso me he quedado siempre A la mina de usura Vale hijo Ves todo esto que está aquí Todos estos campos Y algún día será tuyo Ya está ¿no? Catapón Bueno pues eso niño This is Mermore City Lo mejor de todo Creo que estáis en verde ¿no? Y mato rápido Ahí al máximo Vamos a ver si se buguea otra vez Porque lo podría reportar Podría hacer un clip Porque si yo ahora Voy a grana No tiro lo que sale aquí Y este se me pone en cooldown Debería reportarlo Míralo 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 Seis horas Comparten cooldown No sé por qué Está bugueado o algo Y no lo comparten Tienes un mapa y otro Se usa uno y luego otro Ahí está He viajado con este Que puedo volver a Mirmore Y tengo este en cooldown Pues podría reportarlo Porque Eso No pasa Está pasando Pero eso no pasa O sea Ahora para qué quieres El mapa de viajeros Y era para hacer otro viaje No entiendo Qué es lo que le ha pasado Al juego La verdad Ay Disculpa Bueno Vamos a ver Qué hemos hecho Es lo que hemos gastado Veinte Veinte mil de agri Por curiosidad Que bueno Con el Baltarral Ya salió profi A ver Con veinte mil de agri ¿Cuánto hemos hecho? ¡Wow! Oye Eso es solo agri O sea solo Sí Ciento Treinta y cinco millones ¿Tú sabes las horas Que tenía que estar yo Para sacar esto? Sacaba unos Veinte o treinta millones Elan Si nos hubieran dejado Sacar este pastizal ¿Qué dices? Es guapa Si nos hubieran dejado Sacar este pastizal ¡Ostras! Qué rápido Hubiera recuperado De las ruletas Ciento treinta y cinco millones Mira Capicúa Ciento treinta y cinco mil ¿Eh? Está guay ¿no? Para ser una zona En la que me he tirado Los pergaminos de usura Al dos Mantenimiento en la perso ¿Qué vais a hacer? La La blastar ¿Qué le quitáis el bug? Mira Saca una Lo tonto Que me he comprado Despojos de fisura Para hacer esta basura Es que se me ha ido Un poquito la pinza No, sí Esto déjamelo Que esto no vale para nada Esto no vale para nada Esto no recorrilla ¡Mmm! Ay, las horas que me he tirado yo en miro Es que lo estoy pensando y estoy flipando Las horas que he estado yo en miro Y estoy flipando Me va a tocar descansar un poquito Disculpad Uy, uy, uy Uy, uy, uy Sí, sí Por marcar también necesito una revisión Oye, mira, profitable Muy profitable esto Cincuenta y pico millón de balterrita Balterrita, Rita, lo que explota ya no te lo quitan Y yo estoy buscando memoria para venderla Es una locura Ay, de verdad Qué porquería con los Blackpire y los fallotes Y pues han pasado dos horas Desde que ha pasado esa porquería Quedan por saco Vamos a buscar para hacer una raid Y otra Y otra Y otra Conoce a tu juguete Es su historia Rompamos la barrera de la hipervelocidad Y llevémoslos a casa Vaya alumno me estoy zampando La idea, una nueva peli, me acabo de enterar Bueno, a ver si por lo menos tenemos una alegría Porque es que vaya a descripción Vtuber con depresión, ansiedad y estrés Bueno, a ver si te alegramos un poco el día, hijo Vaya título, de verdad Anímate un poco, hijo O hija, no lo sé A ver si le damos una alegría Es que tiene un espetar, bueno, ahora dos Que creo que me estará contando a mí con lo del anuncio Eh, ni tan mal No, no, no Es lo del dinero, ¿no? Es que estaba viendo esto Oye, que me acabo de dar cuenta Feliz fin de semana a todos Oye, sí, que ya estamos, ¿no? Me acabo de dar cuenta ahora Me acabo de dar cuenta Que es fin de semana Desde hace ya un rato Hace un zorras y media que es fin de semana No te juro Un poquito tarde llega ya Era tarde, señora Y ahora nadie puede apartarla de mí Ella me dijo que era libre Mi fin de semana en tres horas ¡Qué ganita! ¡Pues si tú estás con el mapita! ¡Ay, lo que ha dicho! Bueno, muchísimas gracias a todas y cada una de las personas Que habéis pasado por el directo Siento que no hayáis podido ver una Blastar Pen Lo siento mucho Más lo siento yo Os deseo a todos que paséis un muy feliz fin de semana Por favor, intentad tratar hasta las demás personas Como gustaría que os tratasen a vosotros mismos Y siempre que podáis Ayudad hasta las demás personas Que es gratis, ¿vale? Aunque solo sea porque es gratis Ayudarlas Un saludo y un abrazo a todos sin excepción Atentamente y nada Vaya ruina con la Blastar, hijo Con lo bonito que hubiera sido poder hacerla Qué lástima, de verdad Pues creo que me he equivocado He puesto una S Ya me vale Si estoy ya Si he pensado en lo de la cosa esta De la Blastar, hijo Ay Yo creo que me he equivocado en lo de la palabra Gracias.